El concierto permiso para bailar en el escenario en Seúl, Corea, se llevó a cabo lleno de momentos interesantes y memorables. En particular, una dulce interacción entre Jimin y Jung, Skook hizo que los fanáticos se sintieran emocionados. Mientras se presenta en el podio, muévase para que los miembros puedan acercarse y atraer la atención de los fans. Sin embargo, existe el pequeño inconveniente de que pueden ocurrir accidentes. El podio en movimiento se detuvo de repente, sorprendiendo a los miembros. Jung, Skook perdió el equilibrio, se cayó cuando levantó una pierna y se inclinó sobre la barandilla. Afortunadamente Jung, Skook pudo recuperar el equilibrio con un poco de ayuda del equipo. Como Jimin estaba aferrado a la cerca, rápidamente agarró a Jung, Skook para mantener a salvo al magnae. No solo eso, solo para estar seguro, Jimin acercó a Jung, Skook a él y le indicó que mantuviera la cerca apretada. Muchos ARMY seguramente estarán felices porque incluso mientras actúan, BTS todavía se preocupa por los demás.